Música Hola amigas Una vez que hemos aprendido a hacer la flor del jardín de la abuela en el proyecto de hoy vamos a hacer algo fácil, bonito y muy útil hecho precisamente con esta técnica, con la técnica del jardín de la abuela se trata de este posavasos que lo vamos a hacer en un momento si quieres ver como se hace, quédate conmigo hasta el final del vídeo y ahora te dejo con los materiales y el paso a paso para el proyecto de hoy solamente necesitaremos dos flores del jardín de la abuela un trocito de guata o fuán nuestros útiles de costura las tijeras, el dedal, el hilo, los marcadores nuestras pinzitas y nuestra máquina de coser y nuestra plancha mirad, antes de quitar los silvanes y los papeles de cada flor lo que tenemos que hacer es planchar muy bien nuestras flores para que estos dobleces del contorno queden bien fijados y así a la hora de quitar el hilván y el papel no se abren una vez bien blanchadas cada flor empezaremos a quitar los silvanes y los papeles por el centro y después los de alrededor primero en una y después en la otra mirad, una vez retirados los papeles y los silvanes de nuestras flores cogeremos el trocito de guata y con una de las flores sujetando con alfileres marcaremos todo el contorno de la flor una vez marcada retiramos los alfileres retiramos la flor y con el contorno de nuestra flor marcada recortaremos justo por las marcas que hemos hecho mirad, una vez recortada nuestro contorno de de la flor lo que tenemos que hacer ahora es formar el sándwich cogeremos una de nuestras flores y la pondremos con el derecho hacia abajo encima colocaremos la guata o el fuán lo que estemos utilizando y encima del fuán colocaremos la otra flor con el derecho hacia arriba comprobando bien que queden muy bien alineadas todas las líneas del contorno y aquí sujetaremos con nuestras pinzas mirad, una vez que tenemos todo el contorno bien sujeto con pinzas, con alfileres, también por supuesto lo podéis silbanar entonces lo que tenemos que hacer es coserlo con un hilo neutro y con una puntada escondida cerraremos las dos flores la puntada escondida la puntada escondida es muy sencilla se trata de ir cogiendo un poquito de una tela y un poquito de la otra e ir avanzando poquito a poco en algún lugar a lo mejor tenéis que con la ayuda de la aguja retirar un poquito hacia adentro la guata que hemos puesto en el centro de nuestro sándwich después de que ya hemos cosido todos los pétalos por todo el contorno con la puntada escondida lo que tenemos que hacer ahora es en la máquina acolchar nuestro posavasos empezaremos por el hexágono del centro todo alrededor pues por la parte de fuera con todos los pétalos y después iremos por todos los pétalos uno a uno vamos a la máquina y te lo explico mejor mirad como os he explicado antes vamos a acolchar nuestro posavasos empezando por el hexágono del centro después por todos los de alrededor y después cada uno individual vamos a acolchar ¿Habéis visto lo fácil y rápido que es hacer un bonito posavasos? No me digáis que la técnica del jardín de la abuela no es maravillosa. Con ella podemos hacer infinidad de trabajos. De hecho, en este canal haremos muchos hexágonos. Si te ha gustado, déjame un comentario. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.